Bueno chicos, pues aquí me tenéis otra vez, de nuevo vuestro creador de contenidos favoritos de YouTube, un canal de electrónica que cada semana sube sus vídeos, llueva, nieve... Bien, llevo un año sin subir ningún vídeo, ¿por qué? Porque no he tenido tiempo para hacer estas cositas y como no me pagan por hacerlas, pues es lo que hay. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a hacernos una fuente baratita para tener en casa. Así que me he comprado la cosa más barata que no he hecha a arder posible y es este Raiden RD6012. ¿Por qué es el 6012 y no el 6006? Porque lo encontré en un chollazo en Wallapop. Una señora que estaba vendiendo un montón de productos de electrónica y ha puesto a la venta esto por 35 euros. Esto ahora mismo nuevo cuesta entre 75 y 80 euros. El bicho está totalmente nuevo. Lo he abierto solamente para comprobar que estaba completo. Esto, los que sabéis un poco de esto, sabéis que está el RD6006, el RD6012, ahora hay también RD6018. Y existe también la versión con más precisión que te da, me parece que es un dígito más en los decimales. Es para mí absolutamente inútil. Con esto voy que chuto, vamos. Chuto, remato, igual. Es un step down conmutado. Es decir, aquí tienes que meter una corriente que ya es corriente continua. No puedes meter la corriente alterna de la pared. Lo metes en corriente continua. Admite hasta 70 voltios de corriente continua. Ahí está. Hasta de 6 a 70 y te puede dar un rango de 0 a 60 voltios. Que empiece por 0 está muy bien. Porque a veces queremos probar nuestros dispositivos o nuestros inventos o nuestras mierdecillas que funcionan con pilas de 1,5 y queremos ver hasta qué punto son capaces de exprimir esa pila de 1,5 si es 0,6, 0,7, 0,8. Y eso te puede ser útil. Te puede dar una corriente de 0 a 12. De ahí que sea el modelo 6012. El 6006 te da 6. El 6018 te da 18 amperios. Y lo que os decía, aquí tienes que tener una entrada de corriente continua. En este caso de 6 a 70 voltios. Y te lo reduce. Aquí es donde va el módulo de wifi. Esa es la pila para que mantenga la fecha y la hora. Esto es un relé que corta la alimentación. La alimentación me refiero al revés, a la salida. Cuando se puso el botón de encendido y apagado. Aquí hay un pequeño regulador que lo que hace es regular la corriente de entrada para el display. Y los inputs. Y después está pues el filtrado y la bajada de tensión del aparato. Este es el ventilador. Ahí está la entrada del ventilador. Esta es la entrada del sensor de temperatura. Lo que viene en la caja es... Este sensor de temperatura, como podéis ver. Esta es la conexión que os decía. Esta de aquí. Y en este caso, el módulo wifi que se mete ahí. Normalmente la gente que se compra esto, compra la caja en la que se mete el convertidor de la corriente alterna del enchufe de los 220 a los 60 voltios. Y hacen las conexiones dentro y lo que te queda pues es una caja como así. Que es la fuente completa. Ahora, yo como tengo muy poco espacio, lo que he hecho ha sido imprimir en 3D, no yo, sino otro tío de Wallapop, que parece que vivo en Wallapop, pero por 7 euros me ha hecho esta carcasa de pelea. Que por supuesto no he diseñado yo, también lo he copiado. Os dejaré los vínculos en los comentarios del vídeo. Y así minimizo el espacio de mi cacharro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner aquí una entrada y voy a utilizar un cargador universal que me regaló un colega de Pilates, que ya estaba viejo. Un saludo, Julio. Que además tiene una característica interesante. Como es universal, puedes regular el voltaje de entrada. Y yo creo que esto va a estar bastante bien para la eficiencia, para que no se sobrecaliente demasiado la fuente de laboratorio. ¿Por qué? Porque normalmente no solemos trabajar a 60 voltios, solo trabajar a 3,3, a 5, 1,5, realmente valores bajos. Entonces cuanto menor sea el voltaje, menor sea el salto que tenga que dar internamente la fuente, pues menor será el calentamiento que tenga dentro de la misma. Y por tanto, pues menos estrés va a tener. ¿Qué es lo único que vamos a necesitar para esto? El aparato, esto, una pilita, un bracel, de la alta calidad. Y nada. Lo que sí voy a intentar hacer es dejar que el sensor de temperatura esté accesible desde fuera. Y lo voy a intentar hacer a través de estos agujeros de ventilación. Por si acaso quiero cargar pilas, hay el chirimbolo ese, el chirimbolo ese, aquí conectas el positivo de la pila y el negativo aquí, le metes cuál es la corriente a la que le quieres cargar, y te hace la típica carga de corriente continua y tensión continua. Y utiliza la temperatura como medida de seguridad. Entonces voy a intentar dejarla por ahí. Pues nada, dicho esto, vamos a por ello. Punto número uno. A poner la pilita esta. Venga. Joder. Vaya amenazas, Dios mío. La pila es una CR 12-20, ¿vale? Son 3 voltios enana. Sería capaz de meterla. La positiva para arriba y la negativa para abajo. El módulo wifi. Está muy apretadito, muy apretadito. Estas pestañitas se están enganchando, las placas. Esta pestaña se interpone en el camino. Es esa marca rectangular que se ve ahí. Entonces hay que hacerlo con cuidadito, ¿sabéis? Vamos a ver qué tal. Joder, pero si es que esta se da con la placa de arriba, tú. Joder. A ver si me cargo el SP. Yo creo que se ha entrado. Joder. Está muy, muy apretado, ¿eh? Yo creo que sí, tíos. ¿Lo veis? Yo creo que sí. Bueno, pues ya está enganchado el módulo. Y ya solamente queda meterlo en la caja, en las webs de diseño 3D. Y había muchos diseños para el R6012 o el R6006, que es lo mismo. Y este me gustó un montón, primero porque es minimalista. Es decir, no ocupa nada. Y segundo, porque es que ya te lo mantiene en una posición vertical que es súper cómoda para trabajar en la mesa. Cuando yo meto esto aquí, ¿veis cómo va a quedar? Esta parte de arriba es necesaria para estos toroides. Esto debe estar pegado justo a la pared. Esta entrada la voy a tener que hacer aquí. Y me la voy a tener que jugar porque no va a haber manera de medirlo. Esto, ¿veis? Entra así y entra a presión. Entonces, esto es un tema, un temita, ¿eh? Esto es un tema. Pero bueno, como Dios es bueno, seguro que sale bien. Aquí pone que es INMAS estos dos. Y aquí pone que es A y Bajo, INMAS estos dos. Y este bicho se extrae. ¿Vale? Para que podáis hacerlo más cómodamente o lo que sea. Y luego, claca, claca. Vamos a necesitar un bujero. De 10,7. Muy bien. Pues uno de estos. Tu. El premio. Tenemos esto aquí para que no se pierda. Seguimos en el ramo correcto, ¿no? Uf, tampoco quiero que esté muy cerca de la parte superior. Tiene que ser más bien ahí. 18. Justo, ¿eh? No tengo mucho espacio. Pues ahí tiene que ser el bujero. Muy bien. Hablamos de 10,7. ¿Vale? 10,7. Pero la cabeza de la tuerca tiene 12,4. Es decir, con ese intervalo tenemos que trabajar. Voy a empezar a perforar con una broca de madera. Que tiene esta puntita. Que es muy interesante para empezar a hacer el agujero. De 3,3. Y lo que voy a hacer es utilizar después una de estas brocas que se van haciendo más grandes. Es súper útil para hacer las perforaciones en paneles. He visto que aquí hay una de 10,8. La siguiente es 11,7. Por debajo del 12,2. Uh, que bien se perfora esto. Maravilloso. Voy a quitarlo. Joder, que bien ha quedado. Dios. Bueno, bueno, bueno. No sé si entrarán después las movidas. Lo estoy haciendo así un poco a la... A la tal, pero... ¿Cabrá después el resto? Como no quepa me voy a cagar en la puta de horas. Sí, sí, sí. Muy rico, ¿eh? Y ahora a conectar. A ver, voy a hacer la prueba de continuidad. Positivo. Ahí lo tenemos quejándose, como siempre. Y el negativo. Llorando como una feminista. Pues muy bien. Ahí está. Conectaditos. Ojo, y sin sacar la soldadora. Qué maravilla. Dios santo. Pues ya solamente quedaría poner el sensor de temperatura. Y ver cómo lo metemos por ahí. A ver. Joder. Oye, ¿qué pasa? ¿Que hace falta tener las manos ridículamente enanas de umpa-loompa para montar esto? ¿Qué coño pasa? Entiendo que es un módulo chino, pero joder. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, ya está conectado. Que llegue esto, si es posible. Ahí, 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 ahí. Ah, está adentro. Hasta adentro. Bueno, yo creo que está ya. Y ahora. Venga, chiquitín. Qué mono es. Por Dios. Un poquillo de cinta americana aquí. Y para las dos veces que lo utilice, voy a utilizar la caja para guardarla. Porque cuando se quitan estas cositas, pues cabe. ¿Veis? Bueno, pues esto ya está visto para sentencia, ¿no? Lucecita encendida. Entrada 24 voltios. ¿Qué decís? ¿Que explota o que no explota? Vámonos. Lucecita verde. Luce. ¡Rapidén! ¡Vamooos! Qué furrula, tú. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!